Debido a la naturaleza del servicio que nosotros prestamos, pues no es posible programar vacaciones para los empleados. Y de tal forma que todo este diciembre y lo que fuera temporada vacacional en algunas otras instancias, pues en nuestro caso no es posible. Y vamos a estar trabajando de manera regular, tanto las cajas, recaudadoras, las oficinas para hacer cualquier trámite de contrato o aclaraciones. Lo que sea necesario vamos a estar trabajando de manera regular. En aguas del municipio somos alrededor de 450 empleados y dado que lo único que se hace es programar de manera escalonada algunos de ellos, pues vamos a estar trabajando aproximadamente 430 trabajadores, solamente los que tengan programados sus vacaciones en estos días, que es una menor parte. Horario normal en la mañana en oficinas de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 a 8 y las cajas en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nosotros seguimos al pendiente y así estaremos todo este tiempo de los reportes que nos lleguen al 1-500-600, que es nuestro número para recibir reportes, o bien en el 0-72. Entonces todo esto lo vamos a atender de manera regular. Gracias. 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 Gracias.